hola amigos de la 125 la cilindrada valiente hoy vamos a ver cómo hacerle un buen rodaje a la moto estamos en el noviembre del 2023 y es una de las mejores épocas para comprar moto en breve haré un vídeo sobre las ofertas que tenemos aquí en gran canarias ahora en estos dos meses que quedan antes de terminar el año y porque es buena época para comprar moto así que voy a comentar hoy si tenéis moto nueva o los que estéis pensando en tener una moto nueva cómo hacerle un buen rodaje porque esa es la clave para una vida muy larga de la moto y que no nos dé problemas y que además tenga un poquito más de potencia cuando llegue su edad adulta lo primero amigos comentar última noticia que la moto es una máquina y como todas las máquinas necesitan un rodaje pero vamos a explicar qué es el rodaje y por qué porque cuando se entienden las cosas pues se van a hacer mucho mejor o más cariño y con más amor entonces lo primero que tenemos que decir es que cuando se habla del rodaje se piensa siempre en el motor pero hay muchas más partes de la moto que tienen que rodarse todas las piezas móviles que estén en movimiento necesitan un rodaje porque porque cuando se monta por ejemplo el motor o los rodamientos son unas bolitas para que den vuelta las cosas pues se tienen que ajustar muchísimo van apretadas a tope si fuese un poquito más grande ya no cabrían entonces pero tampoco pueden ser más pequeñas porque tendrían holgura las piezas cuando se monta el motor van muy apretadas entonces gracias al aceite se pueden mover por dentro pero al principio hay que hacerles lo que llamamos el rodaje que es que esas piezas vayan casando unas con otras pero poquito a poco sin someterla a mucha fuerza desde el principio que puede ocasionar un desgaste prematuro en el vídeo de hoy vamos a ver el proceso de rodaje de una moto en tres pasos el primer paso es de los cero a los 500 kilómetros o mil depende de la casa pero más o menos yo recomiendo más 500 que mil que es el cambio del primer aceite las motos cuando salen nuevas se le pone un primer aceite y claro como os comento que al principio está todo tan apretado pues en esas primeras explosiones se suelta alguna babilla algún trocito de metal porque el motor se va haciendo a su movimiento y entonces ese aceite se cambia a los 500 kilómetros ese aceite se tira con toda la primera rebabilla por eso se cambia tan rápidamente vamos a ver en el vídeo de hoy cómo rodar esos primeros 500 kilómetros después entraremos en la segunda fase que es entre 500 o 1000 kilómetros y 4.000 3.000 o 4.000 depende de las casas pero vamos que seis generosos y cambiase el aceite con frecuencia que esa es la vida del motor vamos a ver hoy cómo circular en ese tramo que será una segunda fase para ya ir soltando el motor un poquito que vaya cogiendo capacidad de estirada ya le hemos hecho esa primera fase esa primera lijadita por decirlo de alguna manera y en esta segunda ya vamos a hacerle que coja capacidad para subir de vueltas pero poquito a poco ya vamos a ver cómo en carretera y después ya a partir de ese segundo cambio de aceite que será los 4.000 5.000 kilómetros pues entonces ya está hecho digamos el rodaje ya sabremos que hay ya pues de vez en cuando hay que darle alguna subida buena de vuelta para que el motor vaya desarrollando y amigos esto es la clave para que los motores que los tengáis de moto nueva que hagas todo el rodaje te vayan a durar muchísimo tiempo y no te vayan a dar problemas y vayan a dar la máxima potencia a la que están diseñados vayan a consumir poco y vayan a ir bien toda su vida así que amigos merece la pena tener al principio un poquito de paciencia y hacer estos primeros tres pasos bien hechos como vamos a ver ahora en la carretera como os he comentado al principio no solamente el motor tiene que hacer el rodaje amigos los frenos por ejemplo las pastillas de freno y los discos también hay que hacerle su rodaje y os recomiendo que veáis un vídeo que hay en este canal que habla sobre cómo hacer el rodaje a las pastillas de freno pero bueno en el vídeo de hoy también daré algunas pinceladas también dentro del motor no sólo el cilindro tiene que hacer el rodaje sino todos los rodamientos interiores y todas las piezas una cadena que lleva y todo aquello tiene que estar lubricado y tiene que hacerse su rodaje ir asentando un material con el otro y además todos los rodamientos que lleva el motor para todas las piezas que de vuelta todo ello viene ajustado el primer día de fábrica muy fuerte y si tú de primera le das un acelerón al motor cuando está todo tan apretado y no tienes en cuenta estos humildos consejos que te voy a dar bajo mi humilde opinión pues lo más probable es que ese motor te va a dar problemas antes y te va a durar menos kilómetros porque ha tenido un desgaste prematuro los primeros kilómetros en los primeros kilómetros de vida pues ya prácticamente te lo cargaste entiendes cuando la moto es nueva amigos también hay que acordarse que los neumáticos son nuevos y entonces también hay que rodarlos que hay que ir despacito y también hay un vídeo en este canal que comentó cómo rodar unos neumáticos con unos michelin pilot que son los que llevo puesto y cuando los puse hizo el vídeo de cómo rodar los de nuevo hay que tener una serie de precauciones porque el nuevo vienen con una cerita que pueden derrapar un poco antes de salir a la carretera voy a comentar un poquito la pauta atentos el reloj que nos interesa es este primera parte vamos a acelerar hasta las 5.000 vueltas en los primeros 500 mil kilómetros con el aceite original de casa hasta que no hagamos el primer cambio de aceite hasta 5.000 la aguja de aquí que no pase en la segunda parte cuando hagamos desde 500 o 1.000 kilómetros hasta 4.000 3.000 o 4.000 haremos subidas hasta 7.500 vueltas y después ya a los 4.500 o 5.000 que le hayamos cambiado el segundo aceite pues ya podremos subir hasta las 9 9.500 que es el corte de inyección y también súper importante amigos estas rayitas que veis aquí al lado del acelerador que ahora os la voy a explicar estas rayitas en el capítulo número 1 de pilotaje en este canal cuento todo este tema del acelerador por si lo queréis ver ahora es importante que hagáis esto una marquita aquí en este lado y una marquita en este ponéis el acelerador aquí hacéis una marquita aquí hasta donde llegue y otra marquita en este y después ya por medio por la graduáis pues con 7 8 y tal y ponéis el punto medio del acelerador muy importante un poquito más gordo el punto medio del acelerador bien esto nos va a servir para nosotros saber porque de nada sirve que nosotros vayamos subiendo en una marcha por ejemplo estemos subiendo en una marcha y no la subamos de 5.000 vueltas lleguemos a 5.000 pero vayamos en una marcha larga y tengamos que llevar el acelerador en esta posición porque le estamos exigiendo al motor algo que no puede hacer entonces ahí el motor está sufriendo aunque no estemos pasando de las 5.000 vueltas entendéis esto ahora lo vamos a ver más claro cuando salgamos a carretera entonces estas marquitas amigos las tenéis que poner en la primera parte del rodaje no vamos a pasar el acelerador de este punto medio con el primer aceite no la pasaremos nunca de aquí ahora veremos cómo se lleva la moto sin pasarla de aquí en la segunda fase del rodaje nunca pasaremos el acelerador de un 70 por ciento aproximadamente de aquí o sea de 50 hasta 70 cuando vayamos desde los 1000 hasta los 4000 kilómetros cuando ya hagamos cambio el segundo aceite a partir de los 5000 ya amigos podremos darle hasta aquí arriba y subir hasta las 9.000 o 10.000 vueltas así que amigos sin más vamos a la carretera a ver un poquito todo lo que hemos hablado ignición vamos a la carretera amigos y vamos allá como os he comentado ya creo que veis las 5000 vueltas creo que veis bien esto también mira aquí en la mitad llega a 5000 suelto eso es lo que vamos a hacer ahora cuando salgamos a pista para verlo más claro y ahora amigos la pregunta del millón esta moto tiene cinco marchas en quinta velocidad cuánto cogerá vamos a ver 5.000 vueltas cambio sigo 5.000 vueltas cambio ya voy en quinta 5.000 vueltas pues hay amigos a 65 70 kilómetros por hora es a lo que vais a ir en autopista durante los primeros 500 kilómetros y el mando este a puntita de gas a lo que veis porque os vais a dar cuenta que si el mando uno subes el acelerador de la mitad con la moto anda más pero ahora en estos momentos no nos interesa ya os digo 5.000 vueltas durante este primer tramo entonces ya estamos viendo que en quinta velocidad de esta moto a 5.000 vueltas va a 70 kilómetros por hora que si vemos que se pasa un poco soltamos un pelín lo mantenemos intentamos siempre ir por los carriles lentos detrás de algún camión o algo eso cuando vayamos en pista que cuando más se nota que no podemos correr pero ya os digo que tenéis un poquito de paciencia que me dejé la pena el mando nunca pasarlo de la mitad ahora vamos a ir a una subida para ver cómo subir cuando estamos haciendo el rodaje con el primer aceite entre los 0 y 500 kilómetros pues vamos ya aquí a nuestras carreteras preferidas en este caso vamos a coger una pared para arriba esto es esa pared todo para arriba entonces vamos a ver cómo subir con una moto de 125 en rodaje llegamos a 5.000 cambio a 6 ahora qué pasa que ya como la moto es que voy a mitad de puño y aunque le dé más puño la moto no va a andar más entonces si veo que la moto me empieza a bajar de revoluciones pues mira está aguantando sin subir pues entonces aguanto y tengo que subir hasta velocidad no puedo reducir y darle todavía hay que tener paciencia amigos en las reducciones dejamos caer el motor hasta 3.000 y cambio hasta 3.000 y cambio y ahora que aceleramos suavecito nunca pasamos el mando del acelerador llega a 5.000 cambiamos no pasamos el mando del acelerador de la mitad llega a 5.000 cambiamos y ahí la llevamos siempre entre 3 y 5.000 y ahora vamos a subir bastante para arriba esto es una subida muy gorda si veis que acelero tengo que pasar por la mitad y me estoy quedando sin fuerza redujo a la mitad y ahí ya tiene fuerza ¿ves? ya tira para arriba y ahí llega a 5.000 suelta un poquito y bueno amigos así es más o menos como tenéis que conducir entre los primeros 500.000 kilómetros entre que cambiéis el primer aceite que no bajéis de 3.000 y que no paséis de 5.000 así que paciencia y pensad que después eso es para toda la vida como un buen matrimonio bueno amigos pues ya pensemos que hemos cambiado el primer aceite y ya estamos en la segunda fase desde los 500.000 kilómetros hasta los 4.000 3.400.000 vale pues ahí ya podemos subir hasta 7.500 y apretar el puño el 60% pasar la mitad ya la cosa se anima ¿eh? vamos a ir apretando el puño un poquito más ¿veis? al 60% así 7.000 vueltas 7.500 ya la velocidad punta de 90 ya ya es una velocidad muy buena para ir por pista aquí ya ves que tengo que soltar si no me paso de 7.500 fijaros que ya en esta segunda parte ya prácticamente podemos llevar la moto normal ya la moto sube con alegría hasta las 7.000 vueltas sin pasar el acelerador del 60% por eso es importante las marcas amigos ya siempre estoy atento puedo cambiar antes pero si quiero hacer 7.500 es donde ya yo quiero cambiar para seguir haciéndole al motor su rodaje bueno bueno amigos pues después de ver el rodaje del motor vamos a hacer un poquito el rodaje de los frenos os cogéis así una bajada potente como esta que voy a empezar yo ahora suavecito 5-10 segundos apretáis los frenos lo de pie y el de la mano delante y de atrás lo aprieto suavecito 5-4-3-2-1-0 suelto acceder un poquito vale vuelvo a apretar suavecito suavecito 2-4-4-5 suelto es decir le voy haciendo frenaditas más o menos largas de 5-6 segundos y muy suave para que la pastilla del freno se vaya hermanando poco a poco con el disco que no sea la cosa brusca desde el principio eso se tiene que acoplar poquito a poco entonces ya sabéis amigos acceder un poquito y ahora muy suave con el pie y ahora con la mano con los dos aprieto un poquito los frenos lo voy frenando 4-3-2-1 ya está suelto vale eso también lo vais haciendo por lo menos por lo menos los primeros 50-60 kilómetros o un par de días o venís a una bajada gorda y lo hacéis tres o cuatro veces ya a partir de 200-300 kilómetros pues ya le aplicáis más potencia en cómo se tiene que frenar os invito a que veáis un capítulo que hay en este canal de cómo se hace una frenada en condiciones y bueno amigos una vez que tengáis ya el motor bien rodado ya que le habéis hecho el segundo cambio de aceite ya podéis llevar la moto a darle traya a canalla sin contemplaciones vamos a ver lo que da de sí una moto con un buen rodaje esta es más con Johnny B.U. ya con kilómetros a la falda vamos a ver cómo sube de vueltas ahí la tenemos 8.000 8.500 9.000 vueltas así que ya habéis visto amigos qué manera de andar tienen estas 125 este motor está bien rodado, está vicerito entonces cuando acelere un poquito y de otra gasolina pues empieza a subir, a subir tengo que soltar el gas amigos porque si no se sale de la isla y nos vemos en el siguiente capítulo no lo perdéis que está la cosa calentita 125 la cilindrada valiente con la tardecera de Gran Calaria, miren